¡Qué guapa soy toda una reina! ¡María, es el fin! ¡Oye, qué estás haciendo! ¿Por qué destruyes mi cuarto, eh? ¡Calla, María! ¡De nuevo recibí ese mensaje amenazándome! ¿Y qué? ¡Un espía me tomó una foto rasurándome las axilas y se las mandó a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Espera! ¿Una espía? ¿Qué? ¡No lo sabes! ¡Ha aparecido una espía y soplón en nuestra escuela! ¡Nos tienen la mira todos! ¿Qué? ¡Ay, no! Hace unos días le tomó una foto a Britney comiéndose un moco y se lo envió a todos en la escuela. ¡No te creo! ¿Te da mucha risa? ¡Incluso hay una foto tuya! ¿Dónde estás comiéndote 15 kilogramos de helado? ¡Él también te espía a ti! ¡Ay, no! ¿Entonces es verdad? ¡Hay un espía entre nosotros! ¡Qué horrible! ¡No podré estar tranquila pensando que hay un espía suelto por ahí! Esperemos un par de días para ver cómo avanza la situación. ¿No? ¿Chloe? Sí, sí. Esperemos un par de días. ¡Oye, Chloe! ¿Qué haces? ¡Me di cuenta! ¡Deja eso donde estaba! ¿Qué? ¿Por qué no quieres prestarle un poco a tu amiga? Este es mi iluminador favorito. Entre ustedes dos, me quedo con él. ¡Genial! Ahora me veré fea por tu envidia. ¡Como si nadie supiera cómo te ves! ¡Donny! ¿Ya sabes qué obsequio darme? No tengo idea. ¡Mírame! ¿Estás prestando atención? Bueno, no me molestes. Estoy ocupado. O sea, déjame ver qué estás haciendo. ¿Cómo? ¿Le das me gusta a otras chavas en Instagram? ¡Por eso estás ocupado! ¡Ya no me molestes! ¡Yo le puedo dar me gusta a quien yo quiera! ¿Estás seguro? Y además tú, siempre estás... ¿Qué tienes? ¡Uy! ¿Te estás ahogando? ¡Qué estás mirando! ¡Ayúdame! ¡Ajá! ¡Ya voy! ¡Atención todos! ¡Donny se está ahogando con una almendra! ¡Tonta! ¡Me estoy asfixiando! ¡Órale! ¡Me encanta esta escuela! ¡Me ayuda! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Publicaré esta historia en mi Instagram! ¡Te lo agradezco! ¡Oh! ¡Una nerd! ¡Qué oso! ¡Tú me salvaste la vida! ¡No pensé que una tontita pudiera hacer eso! ¡Donny, vámonos! ¡Sí, sí! ¡Un momento! ¡Espera que tengo... ¡Vámonos! ¡Niños! ¡No van a creerlo! ¡Ocurrió un milagro en nuestra clase! ¡Espero que la hayan despedido! ¡No adivinaste! ¡En fin! ¡Tendremos una compañera inteligente con nosotros! ¡Ay, mis Danielas! ¡Y siempre me ha tenido a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te sigues hablando? ¡Te voy a reprobar! ¿Entendiste? ¡Emita! ¡Entra! ¡Wow! ¡Ella es tan preciosa! ¡Ah! ¡Gracias, cariño! ¡Sabía que morías de amor por mí! ¡Buenos días! ¡Ándale! ¡Busca un lugar libre! ¡Ya vieron, chicas! ¡Llegó una antigüedad a la clase! ¡Oh, señorita Daniela! ¡No alcanzo a ver nada desde aquí! ¡Si quieres, siéntate en mi lugar! ¡Oh, mejor espera! ¡Wen, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Tony, ¿estás loco? ¡Emma, ven aquí! ¡Atención! ¡Aún seguimos en clase! ¡Ah, sí! ¡Pensé que estábamos descansando! ¡Alto! ¡Escúchenme! Me acaba de llegar un mensaje y dice que me están vigilando ¡Rayos! ¡De nuevo el tal espía! ¿Quién será? ¿Tal vez tú, Martín? ¿Y por qué no mejor tú? ¡O Chloe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡No, yo creo que es esto! ¡No, esto 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 es esto! ¡No lo comprenderías! Sí, porque un espía solo busca a la gente popular ¡No más! ¡Ya me harté! ¡Estaré en la biblioteca! ¡Qué pesadilla! ¡Estos no parecen niños, sino monstruos! La estaba buscando, bella dama ¿Pero qué dice? Tengo esto para usted, mi reina ¡Guau! ¿Una rosa de hierro? Yo mismo la hice con llaves fundidas en la oficina del director ¡Nadie me dio nunca una rosa así! Y usted no se imagina todo lo que yo puedo hacer con los tacos de la cafetería ¡Misa Aniela! ¡Déjeme salir, por favor! ¡Martín! ¡No es el momento! ¡Estoy coordinando una cita! ¡Pero necesito ir a hacer pipí! ¡Déjeme ir al baño! Siempre quieres ir al baño y yo nunca tengo una cita ¡Ay! ¡Pero ya no aguanto más! Yo tampoco ¡Ya métete! ¡Uf! Lo mejor es llamar a mi papi para que me lleve a una mejor escuela Prefiero estudiar en Estados Unidos ¿Puedo decir que soy tu hermana y estudiará ya contigo? ¡Ja, ja, ja! Sí, todos quieren ser como yo ¡Ah, toma! Un chocolate ¡Ah! ¿Qué? ¡Cómo puedes, María! ¡Tiene 300 calorías! ¡Ajá! ¿Y qué? ¡Vas a engordar comiendo eso! ¡Bótalo! ¿Por si no te gusta? ¡A mí sí! ¡Hola, hola! La nueva estudiante Emma luce mejor que Gwen y María ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Quién es? Desde hace una semana un desconocido envía mensajes y nos despía siempre Estoy sorprendida Ahora estoy asustada de andar sola Lo más probable es que sea alguien de la escuela Yo también estoy asustada Tendré que decirle a Donnie que duerme en mi cuarto ¿Qué tal que me vigilan? ¡Qué suerte tienes! Yo solo tengo a mi gato para cuidarme ¡Ay, no! ¡Me está dando un ataque de pánico! ¡Ataque de pánico! Tranquila Lo importante es mantener la calma Lo importante es mantener la calma ¡No importa! ¡Ay, no puedo! No manches Me gustaría un casillero igual a este Estaría lleno de libros Oh, ¿qué onda? Buenas tardes ¿Por qué estás tan seria? ¿Qué quieres? Lo que pasa es que hace mucho tiempo o que no llegaba alguien como tú para molestar Y mírate aquí Estoy seguro de que es el destino ¿Yo? ¿El destino? Increíble, ¿cierto? ¡Ni se te ocurra tocarla! ¿Pero qué te pasa? Siempre estamos juntos en todo ¿Qué es lo que te sucede? Emma no es como los demás Ella es diferente Ya lo sé Es como todos los nerds en uno solo Es lo que estábamos esperando ¡Fuera de aquí! ¡O te vas a arrepentir! Oh ¿Qué sucedió? No te preocupes por eso ¿Quieres un chocolate? Sí ¿Ya somos amigos? Ojalá muy pronto seamos más que solo amigos ¡Los mejores amigos! Ya inicio la clase ¡Ándale, corre! Emma Pasa el frente para resolver el ejercicio ¡Finalmente! No aguanto más estar aquí sentada ¡Ah! Miren la nerd está enfrente ¡Qué buen blanco! Esto está muy sencillo ¡Auch! ¡Por fin! ¡Alguien responde bien! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Qué fastidio! La nerd no hace más que llamar la atención pero no por mucho tiempo ¡Yo puedo resolver otro ejercicio! Martín ¿Cuánto es dos más dos? Pues es seis ¡Es obvio! Ya veo ¡Tony! ¡Pasa al frente! ¡Por lo menos tú no harás el oso! Esta es mi respuesta ¡Ay! ¡Tony! ¡Ya me sonrojé! ¡Tony! ¿Un corazón? ¿Quieres decirme que soy tu maestra favorita? ¡Me alegra! ¡Este corazón es para Emma! ¡Ya bueno! ¡Tienes diez! ¡Mi mejor estudiante! ¡Wen! Yo creo que tienes que cuidar a Tony ¿Por qué? Mejor mantena a Tony cerca de ti ¡Hola! Cuentándole nuestra vida a todos y además cuenta todos los secretos ¡Veo que sí te interesa! ¡Ándale! ¡Déjame! ¡Oh, Tony! ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien en tu casa? Emma ¿Qué? ¿Soy transparente? Emma ¿Te gustaría ir al cine? Ya tengo las entradas ¿Al cine? ¡Guau! A ver una peli histórica ¿Verdad? ¡Uy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! Pero, ¿seguro que Gwen no se molestará? Esto sí Esta información vale oro para el espía ¡Qué interesante! Emma Gwen se queda Solo somos nosotros dos ¡Ah! Ella está indispuesta Ajá Sí Está indispuesta No puede ser Jamás pensé que algún día me enamoraría de esta manera ¡Aquí estás traidor! ¡Oh! ¿Te sientes bien? ¡Relájate! ¿Cómo le dices que se relaje? ¡Si la estás traicionando! ¡Ustedes dos están muy locas! ¡Déjenme tranquilo! El espía me envió una foto tuya y de las cuatro ojos de Emma en la cafetería ¿Y eso qué? Gwen y aparte seas el loco ¡Te lo advertí! Yo solo necesitaba ayuda con mi tarea ¿Tu tarea? ¿Y por qué no me pediste ayuda a mí? Pero tú ni siquiera sabes leer bien Mírame bien Vuelves a engañar a mi amiga y te arrepentirás Gracias Chloe Solo tú me entiendes Ya no la soporto más ¡Quiero que ya me dejen tranquilo! Vámonos de aquí No puede ser Esto no puede ser posible Es porque me está engañando ¡No puede ser! Es un traidor ¡Eso es un traidor! A ver Busquemos por aquí Gwen Chloe Martin ¡Oh! ¡Yo! Está listo Estuve reflexionando y te disculpo Donnie Te disculparon por milésima vez Pero qué lástima Ya estaba alegrándome ¡Oh! ¡Emma! Ya Siéntense No tengo tiempo para esperar a que se organicen hoy Les diré cuáles son sus notas del examen Definitivamente yo sí obtuve una muy buena nota Donnie Eres mi mejor estudiante Por supuesto que tienes dos ¡Uy! Eso es imposible Ah Seguramente ahora yo voy a tener que estudiar con alguien más ¡Emma! ¡Por favor! Después de clase quédate con Donnie a estudiar ¿Y por qué Emma? Yo me quedo Yo también soy buen estudiante Tú solo sabrías explicarle cómo pintarse los labios y ya Yo estoy completamente de acuerdo con usted Estoy seguro de que Emma me ayudará Gwen sin rincures Tú tranquila mi amor Donnie ¿Cómo acordamos? Estoy aquí para que estudiemos Sí, sí De hecho te estaba esperando Órale Donnie Creo que no es el mejor momento para estudiar Tienes una cita con Gwen y yo aquí Claro que no Emma Estás justo a tiempo Ah Menos mal Pues saca tus libros y empecemos a repasar Emma No vamos a necesitar libros El almuerzo es para los dos ¡Chido! ¡Muero de hambre! ¡Mesero! ¿Su pedido? Tome Quédese con el cambio Que lo disfruten Órale ¿Contrataste un mesero? Lo que sea solo por ti Gracias Bueno Pues más tarde estudiamos Tengo tanta hambre ¡Mi jugo favorito! ¡Qué delicia de hamburguesa! ¡Qué rico! Sabes Te ves aún más guapa comiendo ¡Qué delicia! Lo sé La nerd tiene más ojos que una araña Uy ¿Estás aquí? Martín ¡Cállate ya y sal de aquí! Sí Necesitamos estudiar Sí Pues Ven Donnie Andando Tenemos que salir Espérame un momento ¿Por qué me manda besos siempre? Ah Desde que acostumbran a hacer eso en esta escuela ¿Qué sucede contigo? Pues míralo tú mismo Tengo una cita ¿Pero qué te pasa? Tienes novia Así es Y su nombre es Emma ¿La nerd? ¿Es en serio? ¿Cambiaste a la princesa Gwen por un sapo? ¡Cierra la boca! Solo yo decido con quién salgo ¿Qué? ¿Qué fue? Muéstrame El mensaje dice El lindo chico Donnie está saliendo con la chica nueva y pronto Gwen y Martín van a llorar Wow Donnie abre los ojos Emma es quien es la soplona Eso no te consta Solo es una coincidencia Pues dime ¿Quién más? ¿Quién más está contándole a todos esto a ti, a mí y a las chicas? Me tienes sin cuidado Y mejor ya vete Voy a averiguar quién es y seguro te sorprenderás Necesito estudiar más A ver ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué pereza! ¡Esta no me gusta! ¡Wen! ¡Yuhu! Queremos ir a una fiesta ¿Vienes con nosotras? ¡Alto! ¿Eres tú, Gwen? ¿Qué está ciega? Pues Nunca te vi leyendo un libro Eso no es normal Quiero ser más inteligente ¿Ok? Donnie prefiere eso Y si mejor te das golpes con el libro puede que así te entre algo de información en la cabeza O un mensaje ¿Qué? ¿Te besaste con mi novio? ¿De dónde sacaste eso? El espía me escribió un mensaje otra vez y dice que besaste a mi novio Pero es mentira ¡Te engañan! ¡Quieren que peleemos! ¿Entonces quién? ¿Y por qué hace todo esto? ¡No aguanto más! Yo también recibo mensajes todo el tiempo Creo que esto va a llegar muy lejos No me siento segura hablando con cualquier persona Chloe Créeme cuando te digo que no he tenido nada que ver con tu novio Bob Lo prometo Bueno ¿Y qué tal si les píes la nueva? ¿No será alguien dentro de nuestro salón? Sí Tiene sentido Siempre dicen cosas buenas sobre ella ¡Nunca nada malo! Pues seguro que sí es Emma ¡Ya basta! ¡Ya va a vérselas! ¡Vámonos rápido a su habitación! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¡Niñas! ¿Qué tal si entramos en su compu? ¡Órale! De seguro tiene contraseña ¡Híjole! La contraseña debe ser bien rebuscado una palabra inteligente ¿Alguna idea? No las cosas de inteligentes no me salen Pues es una sabelotodo tal vez sea serendipia ¡Oh my god! ¿De dónde sacaste esta palabra? Chicas que no ven está en esta nota Yo pensé que perdimos nuestro tiempo contigo porque eres una sabelotodo ¡Lo sabía! La cuatro ojos es la espía ¡Tiene abierta la página! ¡Qué miserable eres! Sí, me van a salir hasta celulitis en las nalgas por haberme comido esos diez helados ¡Oh, chicas! ¿Qué buscan en mi habitación? Descubrimos que tú eres la espía ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Yo hackeé su cuenta! ¿Por qué no dices la verdad? ¡Ya lo descubrimos todo! ¡Fues de tú! ¡Niñas! ¡Hello! Escuché que el soplón estaba contando secretos de todos aquí y se me ocurrió hackear su cuenta Pues, la verdad yo le creo Aquí pueden ver Estaba intentando descubrir la contraseña ¡Ay, Josema! Lo siento ¿Por qué no nos contaste antes? Todo el tiempo están por ahí hablando sobre eso Yo solo quería ayudarlos a todos Es obvio que esta persona hace parte de la escuela Lo sé por su dirección y ve ¡Claro! Porque eres tú ¡Wing! ¡No más! ¡Tenemos que descubrir quién es! Si crees que te creo te equivocas ¡Wing! ¡Tranquila! ¡Híjole! ¡Miren todos estos libros por aquí! ¡Oh! ¡Este! ¡Aún no lo he leído! ¡Wow! ¡Qué grande! ¿Quién los dejó aquí? Voy a leerlos todos en una sola noche Por lo menos mi cabeza funciona bien de vez en cuando Aunque todo mundo le crea a Emma yo no Ahora sabrás lo que pasa cuando las mojigatas buscan lo que no han perdido con mi novio ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! Ahora podrás reflexionar sobre si fue buena idea fijarte en mi novio ¡Wing! ¿Por qué lo haces? Ya teníamos todo claro ¡Oh, sí! ¿Y qué te hace creer eso? ¿Que te diviertas? ¡Ema! ¡Auxilio! ¡Chin! No hay nada de comer En la cafetería no hay nada rico Seguro hasta hay cucarachas ¡Ja! De seguro son las que viven en tu habitación ¡Oh, ese! ¡Qué divertido! ¡Oh, chicos! Busco su ayuda ¡Oh, ja! A meter pupitres en otros salones mejor pasamos Eso aún no Mejor ayúdenme a saber cómo llamar la atención de las mujeres ¿Qué? ¿Hace cuánto que no sale con unas 100 años? No, no es eso Es que los jóvenes tienen otras estrategias ¡Ja! Pues eso es muy fácil Primero que nada busque a una chica que le encante y obsesione y después un pupit ¿Un qué? Un Poptup Nunca he escuchado sobre eso que Puppi un Tuk Tuk Es como un tipo de juguete un juguete que se dobla ¡Ah! Una manguera de lavadora Hubieras empezado por ahí Bueno, voy a ver dónde lo encuentro Muchas gracias y me ayudaron mucho Cuídense ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¿A quién piensa darle eso? ¡Ja, ja, ja! Mira, acabo de recibir un nuevo mensaje y el mensaje dice No confíes en nadie Espero que no sea algún problema ¿Y si tal vez el soplón quiera advertirme algo? Ese chavo está muy mal Pronto descubriremos quién es y lo haremos sufrir lo haremos sufrir mucho o él a nosotros Iré a buscar a Emma tal vez le pasó algo malo Uy, tengo que ir por mis documentos de esta escuela antes de que algo malo suceda Emma ¿Dónde estás? Donnie Gracias por venir Llevo encerrada tres horas ¿Quién te dejó encerrada? No sé Pero Donnie ¿Por qué nadie me quiere? ¿Acaso hice algo? No sigas llorando El soplón te va a tomar foto para publicarla Verdad Ya descubrí quién es ese soplón que le envía fotos a todos ¿Qué? Es increíble Ajá Los caché Ven aquí Cuatro ojos ¡Ah! Donnie ¡Ayúdame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡O tú también tendrás tu merecido! ¡Ella me encerró! ¡Fue ella! No solo te encerré sino que te voy a golpear ahora ¡Ah! ¡Mamá! Eres un falso Chloe me lo dijo Hubiera elegido a otro en lugar de a ti ¡Ah! 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 ¡Me va a encontrar y me va a golpear! Sí, sí Corre si puedes No te acerques o te voy a golpear con este libro así y así Si crees que te haré algo te equivocas ¿Qué es eso? Si no quieres por las buenas entonces Toma 100 mil dólares ¿Para qué el dinero? Te doy el dinero para que no te acerques a Donnie ¡Nunca más! ¡No! No quiero tu dinero Así ¿Qué tal? ¿Te gusta? Todo tuyo Lo único es que te alejes de Donnie ¡Wow! ¿Me puedo quedar con todo esto? De hecho ¡Gracias chicas! Te contaron que hoy es mi cumpleaños ¡Gracias! ¡Wow! ¡Una compu nueva! Pues felicidades Una compu nueva y audífonos y ropa ¡Salgan de aquí! ¡Ay! Estoy tan feliz ¡Ay! ¡Chin! Todo esto es tu culpa Emma ¡Ah! Esto apenas comienza ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! ¡Mira! Estuve practicando como hacer una pirueta ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Auch! No pues ¿Qué onda? ¿Pretendes lastimarnos a todos? ¡María! ¡Tranqui! Está bien no sucede nada practicaré más y lo voy a lograr Chicos me llegó un mensaje dice que pagaremos por todo ¿Cómo? ¿Es el espía otra vez? ¡Ay no! Chicas algo malo va a suceder y tenemos que estar más cerca que nunca ese soplón está tramando algo muy grave ¡Ah! ¡Sí! ¡Debemos estar juntitos! Niños ¿Han visto a Emma? No la veo por ningún lado ella es mi única amiga aquí No manches la nerd y la recontra nerd Ashwin ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién? ¿Qué? ¡La nota! ¿Qué? Si quieren descubrir quién soy los espero en la cafe Nadie vio esa nota excepto tú ¿No será que tú fuiste la que la trajiste? ¡Chicos! ¡Corran! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Qué cosa más rica! ¡Te descubrimos! ¡Eres la espía! ¡Te metiste en nuestra vida! ¡Ay, mis Daniela! Yo sabía muy bien que era usted Es por eso que aquella vez usted no quiso dejarme ir al baño ¿Por qué están todos aquí? ¿No tienen más clases? ¿Cómo pretende que estudiemos como si nada mientras usted nos espía a todos? ¿Dónde está, cariño mío? Muero por abrazarla ¿Usted? ¿Ustedes? ¡El guardia también es el culpable! ¡Ustedes dos nos estuvieron vigilando! ¿Qué cosas dices? Yo vine a dejar el regalo como tú me aconsejaste ¡Todos perdieron la cabeza! ¡Ya basta! ¡Me voy de aquí! ¡No te vayas, amor mío! ¡No te enojes! No comprendo nada O sea ¿De nuevo fue un engaño? ¿No será que es alguien de ustedes? ¡No estoy seguro que fue un engaño! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No lo digas! ¡No eres tú! ¡Qué tontos e inocentes todos! Fue fácil engañarlos a todos Ahora el juego tendrá que ser más divertido ¿Estás conmigo? ¡Sí, amor! ¡Estoy contigo! Te agradezco por haberme hackeado y no haber dicho ni una sola palabra No tienes nada que agradecer Siempre subestiman a los nerds Pero el juego apenas está comenzando ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!